Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar hoy las promes de los partidos de la fecha número 16 de la Liga Profesional de Fútbol. Ya pasó el Superclásico y ahora se viene el resto del campeonato. Así que, atención. La Liga Profesional de Fútbol, la vivís por la 9.90. Este sábado, junto a Fabián Bimber y el equipo de Fútbol de los Grandes, transmitimos desde las 15 y 30, Independiente Huracán, a las 18, Banfield San Lorenzo, y cerramos la jornada a las 20 y 30, con Neubels Arsenal. Si hay fútbol, está a las 9.90. Domingo. La Liga Profesional de Fútbol, la vivís por la 9.90. Este domingo, junto a Fabián Bimber y el equipo de Fútbol de los Grandes, transmitimos desde las 16 y 30, Platense Racing. Y desde las 19, junto a Roberto Leto, seguimos con Boca Belgrano. Y cerramos el domingo, y cerramos el domingo a las 21, con Talleres River. Si hay fútbol, está a las 9.90.